Hola, mi nombre es Daniel Tejera, responsable de desarrollo de nuevas tecnologías en AXA España. Somos una unidad joven, con talento, con mucho conocimiento técnico, que contribuimos en el día a día en el impacto de la organización, de las personas y del cliente final. Creemos que las oportunidades se crean y queremos contar contigo en nuestro equipo. Únete a nosotros. Únete a nosotros.